Hola, somos Rosa y Abel. Les presentamos el cuaderno Ortoágil 3. El objetivo de Ortoágil 3 es trabajar la ortografía castellana para tercero de primaria. En el cuaderno Ortoágil, el alumno trabaja en papel de forma evolutiva y deductiva. Además, el cuaderno Ortoágil disfruta de un soporte de recursos digitales para la clase. Y tendrán acceso directo desde su ordenador. Cada docente dispone de un entorno privado con un código individual. Les presentamos las herramientas digitales de este cuaderno para toda la clase. Accedemos ahora al libro digital de tercero. En el primer recurso encontrarán el cuaderno digitalizado, así como su solucionario. El segundo recurso son los audiodictados. Y el último recurso es exclusivo para docencia. Son los cuadro competencial y los indicadores operativos. Les hacemos un pequeño resumen de los recursos. Para realizar trabajos de clase grupal en la pizarra digital, encontrarán el cuaderno digitalizado página por página, con su correspondiente solucionario. El segundo recurso son los audiodictados. Aquí el alumno prepara, escucha y corrige los dictados. Encontrarán el audio pausado para que el alumno pueda realizar el dictado. Y el audio todo seguido para realizar las correcciones. El último recurso, exclusivo para docencia, son el cuadro competencial. Es un PDF editable que puede quedar almacenado dentro del entorno privado del docente de la plataforma o puede ser un PDF imprimible para que lo tengan en papel. El otro recurso exclusivo para docencia son los indicadores operativos. Editorial de Garca es consciente que estamos ante un cuaderno de 48 páginas. Aún ello, ha querido facilitar las herramientas máximas al departamento de docencia y ha hecho unidad por unidad los indicadores operativos de cada cuaderno. Creemos que Ortoágil es una excelente herramienta para trabajar la ortografía castellana de manera individual, evolutiva, en papel y de manera grupal en la pizarra digital. Muchas gracias. 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 Gracias.